Ok chicos, ya vamos a activar los hack no, aquí Kilaura, autoclicker, eh, eh, no Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor, en el querido servidor de Craft Realms para jugar unas partidas de SWR, o sea, Skywars Y pues nada chicos, yo soy Cubo y nos vemos en la primera partida Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, les he de decir que en este video trato de, voy a tratar de no hablar tan intensamente como hago en todos los videos Porque básicamente me estoy quedando sin voz, estoy grabando videos para el tiempo en el que no voy a estar ausente, no voy a estar disponible para grabar videos Pues para traerles unos videitos en las dos semanas que voy a estar de vacaciones, ¿sabes? Así que, uy, casi me caigo, casi me caigo, no Igual me caí, igual me caí, ¿para qué digo que casi me caigo? Igual me caí Eso, que voy a estar hablando un poco más tranquilo, o sea, voy a igual tratar de hablar más, más así como que acelerado Y de que voy a ganar todas las partidas, o sea, eso es obvio, ¿sabes? Eso es obvio que voy a ganar, pero Oh, tengo enderpearl, 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 la enderpearl de la victoria Aquí, ni siquiera la supe meter, ni siquiera la supe, no supe atinarle al medio, ¿sabes? Tan crack soy Que viene alguien, que viene alguien por allá, esta quita más, me como la manzana, no, no, no me la como, me la voy a dejar para más al ratito Y, y ahora sí, vamos a esperar por acá arriba, si viene alguien, ahí hay uno, ahí hay uno, con huevos, con huevos, ¡mátalo con huevos! Oh, hostia, tú, es un crack, ¿no? Ni sabe cómo, pero se salvó, ahí está, ahí está Lo que, no es activado, es esto, todo, bleh, blue, off Porque eso de la sangre me distrae mucho, y puede que me maten exactamente nomás por eso ¿En serio? Pues sí, nada más por eso me pueden matar ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Yo te doy la foto Tú, tú, tú tranquilo, que yo, yo después de la foto te mato ¡Qué buen water drop! Ay, a mí tampoco me salió Foto, foto, tres, dos, uno, ¡hasta luego, crack! Y, 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 no, te mando un saludo muy grande, compañero ¿Quieres foto tú también? Vente, vente Vente, no hay, no hay ningún problema en tomarse fotos conmigo Ahí, ahí está, vente, 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 aquí En tres, en dos, en uno, ¡no! No juegues, no juegues Ese, ese es el señor karma Así que nada chicos, estamos de vuelta en el mapa, en este mapa de wood temple Así que, compañeros, tú, y 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 tú van a perder Yo voy a ganar, voy a ser el victorioso aquí Voy a ser un poco la, la, la tramposa Porque voy a hacer esto, voy a hacer esto Y los maté La doble Eso es un poco hacer el sucio, ¿sabes? Es un poco, pero, pero es que Es gracioso Es cuanto menos gracioso, compañeros Casualmente, estoy viendo Al que me mató, en la partida anterior Casualmente, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí no hay rencores No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Epic Waterdrop 2K18 Y bueno, estamos de vuelta en el mapa de ¿Cómo se llama este mapa? Color Hands, sí, sí Porque es de colores y hands son manos Entonces, Color Hands Pues sí queda, ¿no? Es exactamente ese nombre para este mapa A ver, vamos a agarrar esto Y lo que no he hecho, y me estoy dando cuenta Es el Brazil, pero en este mapa no se necesita hacer Así que, pues, vamos a ir para el medio directamente Por aquí, por aquí Y ya estamos en el medio Vamos a comernos una manzana Para prevenir un poquito Y... Vamos a matar Vamos a... ¡Hasta luego, Clack! Y nos vamos... ¡No! Quería matarlo e irme corriendo Pero no me salió Y bueno, ahora estamos en el mapa Desde ojo, este mapa me da Un montón de flojera llegar al medio Pero con el... Con el puente rápido Voy a llegar en un 2x3 Así, así exactamente En un 2x3 Cubo, soy Subo Un saludo para ZKiller Un saludo muy grande Y para IronLionTVT Y para Blay... Blay... No, no sé cómo se pronuncia tu nombre, compañero Pero un saludo muy grande también para ti Blaymer BlaymerCraft Creo que así se dice Creo, eh Tampoco me hagan mucho caso Porque... Porque... No es que sepa mucho inglés, ¿sabes? Aquí vamos a agarrar esto Y... Yo creo que sería mejor Si agarro el... El... La espada de aquí Y... 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 Espérate, espérate Que me confundo Ahí está, ahí está Mira, un armador, por favor Armador diamante Perfecto, 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 perfecto Esto aquí, esto aquí Aquí Y... Perfecto Ahora sí No, no, la caña todavía no me la pongo La caña por aquí Y esto por aquí Ok, ok ¿Por qué no ha llegado una del medio? Digo Ahí está, ahí está Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno, ahí viene uno Bueno Se cayó Ahí venía uno Ahí venía uno Espérate Vamos a checar los cofres de aquí por mientras Ya que no parece que tengan ganas de venir No sé por qué Pero igual aquí checamos los cofres Por si hay una armadura O todo ese rollo, ¿sabes? Cubo, te voy a... No, compañero No puedes hacer eso No puedes hacer eso, por favor, digo Te lo pido Eh... Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Espérate Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Así como que... No se lo espera, ¿sabes? Así que... ¡Uh! ¡Uh! Se salvó, se salvó A ver, vamos a por el otro Queda uno nada más ¿Dónde estará ese señor Zeta Killer? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el compañero? No me digas que todavía está en su isla Porque si todavía está en su isla Qué flojera tener que ir para allá, ¿sabes? Eh... Compañero Compañero Da señales de vida, ¿sabes? Por favor Voy a subirme por aquí Que creo que lo puedo encontrar Y si no, me voy a tener que activar las... Las entidades Para de esa manera poder encontrarlo Porque si no, no creo Que hay... Escuché Escuché tu manzana, compañero Te escuché Escuché tu manzana A ver, a ver, a ver No No, no Uh No estaba preparado No estaba preparado A ver, espérate, espérate Vamos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Viene, viene, viene No se la espera No sabe ni por dónde le voy No sabe ni dónde estoy, ¿sabes? Ahora mismo no sabe ni qué onda No sabe ni qué onda Pero mira Mira, 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 mira Mira ¡Ay! Esa lava como la puse ahí What the fuck Epic water drop ¡Ay! No me salió No me salió ¡No! Ok, chicos Ya vamos a activarnos los hacks, ¿no? Aquí, Kilaura Autoclicker Eh... Eh... No me sé otro, otro, otro hack Eh... Eh... Fastbow Sí Ya, ya me activé todos los hacks Si me notan la voz muy rara Es porque llevo mucho tiempo grabando, ¿eh? Básicamente por eso Pero yo igual trato de echarle ganas A ver, esto por aquí Y de aquí Agarramos este cofre de aquí Y de aquí agarramos este cofre de acá Y con esto hay un bizcocho Nos vemos mañana a las 8 ¿Por qué hablas así? Como por retrasado, básicamente Por eso No hay otra explicación A ver, tú, 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 tú ¿Te crees que vas a venir a por mí, o qué? Venga, hasta luego Ah, pues no se mató No se murió el crack No se murió Pero mira, 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 mira Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la última partida En esta partida Vamos a hacer Vamos a hacer lo que No hice en toda la partida En hacer un Brizzly bien En esta partida lo vamos a hacer Lo vas a lograr como si, si lo voy a lograr O sea, obviamente, o sea, tengo que prepararme así Y ya pues ya empiezo a hacer el brisil así Pero llegué Me caí, pero llegué Eso es lo que cuenta, ¿no? Eso... ¿Por qué? Intento número dos Bueno, aquí no puedo hacer... Aquí está difícil que tengan que hacer el brisil, ¿sabes? Pero igual puedo ganar la partida Va a ser bueno, va a ser bueno, va a ser bueno Aquí vamos a reventar a todos, ¿sabes? Aquí de uno por uno Con camiseta, por favor Bueno, si no me dan camiseta, pues sin camiseta Pero, pero bueno Vamos a agarrar nada más esto de aquí y esto de aquí Y con esto tengo No agarro un Asha porque aquí como que Básicamente hace... No hace mucha falta lo que viene siendo un Asha Entonces, nos vemos en tu ca... ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está Lo maté, lo maté, lo maté Espérate, espérate Que viene otro, viene otro Y se está quemando, se está quemando Se está... ¡Uy, uy, uy! Se me hace que era suscriptor, no estoy seguro Pero se me hace que sí era suscriptor Así que un saludo, crack... Tra... Traxadas Creo que así se pronuncia Compañero Mira, mira, mira Que viene, que viene, que viene Que viene Y se cree que va a ganar Y se cree que va a ganar Pues no va a ganar, compañeros Gigi Gigi, ¿quién más falta? ¿Quién más falta? Que aquí yo... Yo reviento Yo reviento que da gusto Espérate Si me dan bloques Si me dan bloques A lo mejor y si, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vi a una Ahí está una persona Ahí está una fucking persona Mira, mira, mira ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la tiro? ¡Hasta luego, crack! ¡Hasta luego! ¡Hasta! No, no No me mates, por favor Eres suscriptor Si eres suscriptor fiel No me vas a matar Mira, mira, mira Esos son mis suscriptores Los que saben hacer ¡Madre mía! Le salió el puente recto ¡Madre mía! Oye, 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 oye ¿What the fuck? Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos 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 a ir a por ese chico de ahí ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, ahí está Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No, no me vas a dar las flechas No me vas a dar las flechas No me vas a dar No me vas a dar Y te voy a matar GG, compañero Falta uno, nada más Ah, no, faltan dos, faltan dos Este tiene armadura Va a estar mucho más difícil de matar Va a estar mucho, mucho más difícil de matar Pero parece que no se da cuenta Entonces, espero no se haya quemado su armadura, eh Espero que no se haya quemado su armadura Por favor, armadura No, no Ay, compañeros Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda, deja tu like, deja tu comentario Y si notas mi voz un poco más jodida de los normales Porque estoy grabando muchos videos para el tiempo en el que voy a estar ausente Así que nada chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy Les recuerdo, deja tu like, deja tu comentario Y pues nada chicos, yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!